¡Hola chulados! ¿Cómo están? Espero más que bien, yo soy Mon, bienvenidas, bienvenidos. El día de hoy les traigo una colaboración súper súper bonita con mi hermosa Jimenita Yeye, si no la conoces, no sé qué estás haciendo, ve a su canal y suscríbete ahora, porque las dos hicimos esta colaboración súper cool, inspirada en la serie de Netflix, Sabrina, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo veía Sabrina la bruja adolescente, si se acuerdan de esa serie, déjenmelo en la parte de los comentarios. Pues ahora Netflix sacó una nueva versión, una versión un poquito más oscurona, más chida, y nos juntamos para recrear los looks de dos personajes. Como pueden ver, yo creé el personaje de Sabrina, en esta ocasión les traigo dos maquillajes, este es como la Sabrina Witch, bruja oscura, y también les traigo la Sabrina Bruja Mortal, algo muchísimo más natural. Y quieres ver un poquito del look de Yeye, aquí te va. Hola bebés, mi amiga Mon, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien, tal vez muchos de ustedes no me conozcan, tal vez otros sí, pero bueno, yo soy Jimena, mi canal es Jimenita Yeye, y estoy súper contenta de hacer esta colaboración con Mon, porque bueno, las dos aparte de que somos muy amigas, tenemos gustos similares, y Sabrina fue uno de ellos, nuestra serie favorita del mes pasado, así es que decidimos hacer esta colaboración, esperemos que les gusten. Mis looks están inspirados en las hermanas peligrosas, estas hermanas misteriosas, que salían con Sabrina, para que se vayan a dar una vuelta, además de que les incluí ahí unos outfits inspirados totalmente en la serie, en la moda de la serie, para que vayan a mi canal, se suscriban, suscríbanse al canal de Mon, regálenos muchos likes, y por allá nos vemos. Bye. Así que ya saben chuladas, cuando terminen de ver este video, vayan corriendo al video de Yeye, se los voy a dejar en la cajita de información, déjenle mucho amor, porque a la neta le quedó súper cool. No se diga más, y vamos a empezar. Voy a iniciar ya con estos lentes de contacto de Iris Beauty, en el tono Sensual Brown, me gustan mucho, porque hacen que mis ojos se vean más grandes, y resaltan el tono natural de mis ojos. Voy a estar aplicando el Glow Primer Oil de Beauty Creations, para que mi piel se vea luminosa, muy hidratadita. Y ahora vamos con el cabello, voy a iniciar con esta cremita de Zika Reaper de L'Oreal, la voy a aplicar en todas las puntas, ya que vamos a utilizar calor, esta me gusta porque es un reparador de puntas, y también es un protector de calor. Después voy a utilizar mi protector de calor, que es el de 3M, este me preguntan mucho dónde lo consigo, en Walmart, lo encuentran en cualquier tienda de autoservicios, si lo venden, y lo aplico en todo el cabello. Con la plancha ya calientita, en el grado 20 más o menos, creo que sí, 15 o 20, voy a iniciar con estas ondas, que son súper fáciles como pueden ver, divido el cabello en varias secciones, y la idea es que tomemos mechones muy delgados, y vayamos haciendo este movimiento hacia afuera, dando como vueltita, y ya te queda súper bien el rizo. Con esto también puedes hacer unas ondas más suaves, yo sí las quiero marcaditas, para que me duren más tiempo, y se me haga como más volumen en el cabello. Yo traigo un corte bob, así que ayuda mucho ese corte también, para que se vea bastante volumen. Esto lo hago en todo, en todo el cabello. La parte de atrás suele ser como la más complicada, pero les digo, dividiéndolo y tomando mechones delgados, vamos a poder lograrlo. Ahora voy a hidratar mi cabello con este aceitito igual de L'Oreal. Me gusta porque es súper ligero, huele muy rico, no te deja el cabello grasoso, y ayuda bastante. Recuerden que pues yo me decoloré el cabello, así que sí necesito darle mucho amor. Voy a llevar mi fleco a un lado, recién lo corté, antes sí me quedaba súper bien, entonces ahí se ve como el pelito suelto. Y por supuesto no puede faltar la diademita negra, recojo el cabello con esta diadema, acomodo muy bien para que se vea pues el volumen a los lados, y ya quedó listo nuestro peinado. ¡Vamos con el make-up! Voy a mezclar la base de LA Girl con este producto de Kiehl's, que va a ayudar a que se vea muy luminosa la piel, muy muy bonita, y la aplico con la esponja en todo mi rostro. También voy a aplicar la base en los párpados, ya que no voy a usar prebase ni nada de eso, para que se unifique el tono del párpado y pasar posteriormente a la sombra. Voy a cubrir un poco las ojeritas con mi corrector favorito, que es el de Fit Me de Maybelline, en el tono 20, y de igual lo aplico, lo difumino con la esponjita. Luego, luego que aplico el corrector, lo voy a sellar con un polvo traslúcido, únicamente la parte del corrector, no el rostro. Voy a pasar a esta paletita, que es la Naked 2 de Urban Decay, y voy a tomar el tono más clarito, no, no es cierto, el que sigue del más clarito, que es un tono piel súper bonito, y lo voy a aplicar en todo el párpado, como sellando la base que puse previamente, y me encanta el tono, vean, se ve súper súper natural. Regreso a la paletita y voy a tomar el tono más oscuro, que es como un gris, un gris oscuro, y con un pincelito como en forma de bolita, muy preciso, voy a hacer como una línea, voy a delinear la línea de las pestañas difuminadito, nada más quiero que se vea esa sombrita. Realmente este look es súper súper natural, pero pues sí lleva un poquito de proceso. Con la paleta Blush Bar de Benefit y el hermoso California, que es mi rubor favorito, lo voy a aplicar en las mejillas, un poquito marcadito, no como Heidi, pero sí marcadito, que se vea bien el blush rosadito. Para dar luz al rostro voy a utilizar Mary Lou Manizer de The Balm, es uno de mis iluminadores favoritos, está súper lindo, y lo voy a llevar en las partes altas del rostro, nada exagerado, solo quiero ese glow bonito, natural, también un poquito en el huesito de la ceja, bajándolo al pómulo, en el puente de la nariz y en el arco de cupido. Para las cejas voy a estar utilizando este lapicito de Maybelline, que me gusta mucho porque fluye súper bien, es el Total Temptation Brown Definer en el tono Medium Brown, y voy a marcar mi ceja, voy a rellenar los huequitos, el personaje tiene la ceja tupidita, así que vamos a tratar de lograr ese efecto, y también voy a llevar el lapicito en la línea inferior de las pestañas, marcando un poquito esa línea, para que no se vean tan tristes los ojos, ya que solo voy a poner un poquito de máscara de pestañas en las pestañas inferiores. Para lograr ese efecto tupido de las cejas voy a utilizar esta hermosura, que es un gel con color Give Me Brow de Benefit en el tono 5, el cepillito me encanta, siempre se los digo, es súper pequeño, las peino hacia arriba y esto hace que se vean más tupiditas, más bonitas. Regreso al iluminador y voy a llevarlo un poquito en el lagrimal para dar luz, me encanta ese efecto. Mi máscara de pestañas favorita, que es la de MAC, ya siempre se los digo, ¿verdad? Me encanta, da muchísimo volumen. Rizé muy poquito las pestañas, muy ligero y solo voy a poner una capa, no quiero que se me note tanto la máscara de pestañas. Y para los labios voy a llevar esta tinta de Benefit, que es la Bene Tint, la neta la amo, es súper buena y tiene ese colorcito perfecto que lleva el personaje como rojito, pero no tan intenso. Y ya quedó listo nuestro primer look de bruja mortal, vámonos con el segundo. Voy a estar utilizando el iluminador de Ofra Cosmetics Glazed Donut, que es blanco por completo, pero está hermoso. Y lo voy a llevar en todo el párpado y también en el lagrimal, bien, bien difuminadito, se ve súper padre. Voy a delinear la línea superior de las pestañas con este lapicito de Urban Decay 24-7 en el tono Rockstar. Es un moradito oscuro súper bonito, me encantan estos lápices porque fluyen súper bien, los pones y ahí se quedan, no se corre, no nada y se ve súper bonito. Y también lo aplico en las pestañas, en la línea de las pestañas inferiores. Regreso a la máscara de pestañas, ahora sí voy a aplicar unas dos capitas, ya quiero que se me noten más las pestañitas y también ya marco más las pestañas inferiores. Y para lograr un poquito de largo, no tanto volumen y nada de eso más largo, voy a estar utilizando las pestañas postizas de J. Lash en el número 747S. Para los labios voy a estar utilizando el labial de L.A. Splash en el tono 901. Es perfecto, el tono es súper bonito, es como un vino muy intenso y me encantan estos labiales porque fluyen súper bien y se secan mate y no se te caen para nada, no se transfieren, está súper bonito. Y para que no se nos pinten los dientes porque me pasa mucho, únicamente tomo el dedito índice, lo meto. El chiste es como que quede todo el resfriado para que los dientes queden súper bien. Y para fijar el maquillaje voy a estar utilizando el Fix Plus de MAC. Así quedan los dos looks de El Mundo Oculto de Sabrina. Espero que les haya gustado. Esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado un montón. A mí me encantó hacer esta colaboración con mi hermosa Yeye y más me encantó recrear uno de los personajes que hoy es de mis favoritos. Si no han visto la serie, corran, vayan a verla porque la neta se la súper recomiendo. Solamente son creo que 10 capítulos. No entiendo por qué no hay más capítulos. Y estamos ansiosas para que salga la segunda temporada. Ojalá pronto sea eso. No olvides suscribirte en el botoncito de aquí abajo y picarle a la campanita para que no te pierdas ni un solo video. Yo soy Mom, las quiero un montón. Gracias por todo. Y nos vemos en el próximo video. ¿A que la re-witches?